Ante los medios de comunicación de la localidad, fue presentado oficialmente el equipo Real Aguachica, que participa en la Supercopa Juvenil 2023, Campeonato de la Federación Colombiana de Fútbol, apoyado por la Di Mayor y la Di Fútbol. El acto se realizó este viernes en un restaurante de la segunda ciudad del Cesar. Para poder enfrentar bien este torneo, porque es un torneo fuerte en el que hay buenos equipos. Como podemos ver, sus 20 a los juegas son la mayoría de los equipos de las canteras del fútbol profesional. Y contento con los muchachos porque han asimilado muy bien el trabajo. Venimos compartiéndonos bien tanto con ellos. Hemos trabajado línea por línea, donde hemos mejorado muchísimo en estos 15 días. Y bueno, esperando ya el examen final el día de mañana para ajustar y mirar en qué podemos seguir trabajando para mejorar. El Club Morrocoyero está en el Grupo F con otros nueve equipos, entre los cuales se destacan el Once Caldas, Atlético Huila, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima. La emoción hace parte del fútbol. Sabemos que hay sentimientos encontrados, va a haber felicidad, mucha tristeza. Pero ante todo queremos terminar este torneo, como dice usted, con felicidad, llegar a la final, poder darle una alegría a la gente, ver el estadio lleno. Son cosas que llenan a la ciudad de Aguachica, ver la gente en movimiento los domingos, emocionarse junto con nosotros en los viajes. Y nada, la idea del equipo es trabajar duro y llegar a las fases finales y fases finales donde podamos disfrutar la gran final. Como se hizo en el torneo Sub-20B, donde mis compañeros de ese año llegaron a la instancia final contra las Once Caldas y la mayoría sabemos de cómo se puso de lindo ese estadio, los sentimientos que había en las gradas y nada, llenar a la gente. La directora del INDREX, Sujeidy Vargas, asistió al evento en representación de la Administración Municipal para reiterar el apoyo al Once Nuevo Hachiquense. Así es, pues estamos hoy acá delegados por parte de la Alcaldía Municipal, por nuestro alcalde social Robinson Antonio Manonsalva, en el cual le ratifica pues el apoyo, que sigue con el apoyo que ya ha venido cultivando y ha hecho en diferentes versiones de este torneo, que de nuevo pues puede contar con el apoyo directamente de la Alcaldía y pues que puedan tener muchos éxitos y que puedan lograr las metas que se proponen en este nuevo reto que tienen en este torneo. Real Aguachica viajará este sábado para enfrentar como visitante al Atlético Bucaramanga y la próxima semana recibir en el Estadio Francisco Ramos al Deportivo Tolima. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.